María corriendo por mis pies Señor te alabó, Señor te alabó Señor te alabó con todo mi... Señor te alabó Señor te alabó ¡Gracias! 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 al Señor acá a esta plaza. Hemos venido a alabar a Dios, ¿no? ¡Sí, Señor! Hemos venido como católicos a alabar acá, a salir a las calles. Queremos invitar a toda la gente que está en esta plaza. Vamos a orar por las personas de las casas, de esta villa, de esta comuna. Vamos a empezar cantando con la ayuda aquí de nuestro hermano. Así que les pido la mayor de la alabanza al Señor por lo que Él quiera hacer, de acuerdo a su voluntad. ¡Sí, Señor! El lugar será bendecido porque el Señor amará todo su amor. ¡Sí, Señor! El lugar será bendecido porque el Señor amará todo su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en este lugar tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en este lugar tu amor. Te pedimos por cada familia, Señor, aquí, Señor, en el entorno de este lugar. Por cada joven que haga una, Señor. Por cada persona que va atarjándose, que sienta tu infinito amor esta tarde. Por toda la comuna que viene. Todos necesitamos que se quede. Por cada persona que viene. Por cada persona que viene. Sí, Señor, si tú no me traes para acá por ninguna razón es más. Si tú lo tienes para acá, te decías que sí, porque eso siempre me está llamando. Señor, Señor, que vas a derramar esta tarde, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu ser. Gloria a ti, Señor. Dios para alabarte, Señor, para tener nada con nuestras manos, Señor. Nuestras manos, Señor, para levantar las manos y decirte, Padre bueno, con mis manos levantadas, quiero bendecir este lugar, cada familia en este entorno, Señor, por todo esto. Gloria y alabando, Señor. Tú nos has traído hasta aquí, Señor, y aquí estamos alabándote y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Y alabado por siempre, santo, 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 todo para la gloria de tu nombre, Señor. Para la gloria de tu nombre, Jesús bendito y amado, santo de aquí, Señor. Dios bendito y gloria. Que el cielo y la tierra también en el cielo, que el cielo, que el agua y la tierra, que el gloria, que el cielo, 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 Damos a cada uno de los papeles que están aquí bebándonos, por esta vida, por este lugar, Señor. Nos bendecimos en tu nombre, Señor. En tu nombre, en tu nombre, bendecimos a cada uno de los que vienen caminando, Señor. Y a aquellos que se van a hacer. Bendito. Gracias, Señor. Una vez, yo creo que en esta comunidad nos están viendo fuera del templo, ¿cierto? Gracias al Señor para esta distancia, porque el Señor está emocionando. Está buscando a sus hijos en todos los vincones, en todos los lugares. Todos aquellos que también viven aquí cerca, aquí enfrente del templo, también no han ido nunca. Hoy viene el Señor al encuentro de esta familia, de estos hermanos. Por eso vamos a bendecirles, vamos a declarar victoria, vamos a ir donde ellas, a hablarles, a llevarles la palabra del Señor. Solamente con decirles, Dios te ama, Cristo está vivo, Cristo existe. Cosas simples, que conmueven a las personas. Hay personas que están muy dañadas, muy heridas, muy alejadas. Que se han olvidado incluso de lo básico. De que Dios está vivo. Y de que hoy hace milagros, ¿cierto? Amén. Y de que hoy nos ponen en nombre de Jesucristo. A proclamar al Señor nuestro Rey. Amén. Amén.